Creo que después de que nos estamos explicando acerca de la energía y la mecánica, o sea, después de ver el video. ¿Listo? ¿Qué más? También las formas de energía, profe. Ok, bien, listo. Eso va a ser muy importante cuando manejemos las formas de energía porque vamos a ver que esas formas de energía serán necesarias, ¿listo? Bueno, para comprender cómo es que la materia se está conformando, ¿listo? Cómo es que esa materia va a tener una forma específica y se va a constituir. Y luego hablaremos obviamente de los tipos de energía interna que ya van a tener, ¿listo? Bueno. Bueno, ahora sí. Vamos a ver, otra vez retomando un poco. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un átomo. ¿Listo? ¿Qué significa la palabra átomo? Cantidad mínima de materia. Muy bien. ¿Eso significa átomo? ¿La palabra átomo? Cantidad mínima de materia. ¿Forma estructural? Creo que significaba indivisible. ¿Listo? Indivisible, ¿sí o no? Significaba la palabra átomo. Eso significa. Indivisible. Entonces, esta partícula que ahora podemos generarle, este diagramita que vemos acá, llamada átomo, va a ser relevante porque implica conocer la materia en sí misma, ¿listo? Conocer a la materia en sí misma implica, básicamente, ¿listo? Saber cómo están constituidos los electrones, de esta manera, ¿listo? Entonces, vamos a ver que el proceso en el cual vamos abordando esta cuestión de las energías, como la mecánica, pues depende mucho de cómo es que está constituido el átomo por dentro. Entonces, el átomo por dentro va a tener, básicamente, estas tres partículas que lo van a conformar. Entonces, estas tres partículas son unas partículas que permitirán el funcionamiento del átomo, ¿listo? ¿Permitirán el funcionamiento del átomo? Asimismo, vamos a ver cómo una de estas partículas, específicamente, es la que va a generar la unión entre átomos. ¿Cuál será esa partícula específicamente? El electrón. Listo, ya tenemos eso claro. Entonces, el electrón se está moviendo, se está moviendo por órbitas. Esas órbitas van a ser las que fomenten ese movimiento, las que generen ese movimiento. Entonces, el movimiento que se da dentro del átomo va a realizar un proceso de energía. Entonces, nosotros debemos considerar en primer medio el átomo, ¿listo? En segunda medida, vamos a considerar esta chiquitica de acá. ¿Cómo se llama esta chiquitica de acá? Tabla periódica. Muy bien. ¿Alguien sabe algo de la tabla periódica? ¿O nada? Representa por símbolos químicos y cosas así. Listo. ¿Qué más? Creo que es la tabla que muestra todos los componentes que hemos descubierto. Compuestos. Compuestos, componentes, ya me quedaremos. Creo que se dividen metálicos, no metálicos y semi-metálicos. Listo. Gases nobles. Metales nobles son. Otra vez, otra vez. Y es que, profesor, no sé, ¿es gases o metales nobles? Listo. Bien. Son gases nobles, ¿no? No metales nobles, sino gases nobles. Metales nobles. ¿Listo? Pero, ¿qué nos está diciendo cada uno de estos cuadritos? ¿Cuáles son los componentes según su color? ¿Qué es cada cuadro? ¿Qué es cada cuadro? Un elemento. ¿Qué significa elemento? Un compuesto de... Un compuesto de... Creo que iba a estirar. ¿Qué es un elemento? ¿Un material? ¿Un material será? ¿Material? Entonces. Cuando hablamos de elementos... Los elementos... Son los mismos... Voy a ponerlo acá en mayúscula. ¿Listo? Los elementos... ¿Son los mismísimos? Átomos. Átomos. O sea, lo que estamos viendo ahí, chiquillos... Son... Bueno, dicho de otra manera... Lo que estamos viendo ahí, mis pequeñuelos... Es... Cómo... Se organizó esta tabla a partir de la información que se ha obtenido... De los átomos que se conocen. Es decir, lo que vemos ahí, cada cuadro... Representa la información que se sabe... De los átomos que conocemos hasta el momento. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo esa tabla periódica. Y va a ser muy importante. Váyanse acostumbrando a usarla. Bueno, más adelante... También la utilizaremos un poco. Pero vamos a ver que esta tabla periódica... Es... Una representación de la información de todos los átomos. Va a ser muy importante para saber qué materia se puede conformar. O sea, varios de ustedes nos dijeron varias cosas importantes. Nos decían... Bueno, por un lado tenemos metales, no metales, gases nobles... ¿Listo? Y eso va a ser muy importante porque... La unión de estos va a formar compuestos. Entonces, ojo con lo que va a decir. La tabla periódica no muestra compuestos. ¿Qué es un compuesto? ¿Alguien sabe qué es un compuesto? ¿Mezclas? Son mezclas de diferentes... De diferentes cosas. No necesariamente sea una mezcla. Pero sí es la unión de varios átomos. Pongo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo... Escojo acá. Voy a coger un cuadrito acá. ¿Qué pasa si yo cojo este elemento? Dos átomos de ese elemento. Y lo uno con un átomo de este elemento. ¿Agua? Muy bien, agua. Se forma el agua. El agua ya es un compuesto. ¿Sí? Está compuesto de qué? De hidrógeno. Dos hidrógenos y un... Oxígeno. Oxígeno. Entonces... Ah, bueno, acá la tele me escribió un conjunto. Bueno, no. Digamos que no es un conjunto como tal. Si no, lo vamos a llamar un compuesto. ¿Listo? Eso es lo que llamamos compuesto. Entonces la tabla periódica no me dice compuestos. Sino a partir de estos elementos puedo ver qué compuestos pueden hacerse. Como el agua. H2O. ¿Listo? Ahí surge ese compuesto. Ah, por eso es H2O. Porque se usa dos de hidrógeno y uno de O. O sea, de oxígeno. Y uno de oxígeno. Exacto. Muy bien. Eso es. Por eso es H2O. Esa es la fórmula química del agua. Entonces tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Muy fácil. Muy fácil. Bien. Entonces eso lo llamamos compuesto. Entonces ya vemos que estos compuestos pueden formar materiales. ¿Listo? Esos materiales que forman van a ser de una o van a tener más bien unas características específicas que le van a permitir tener más o menor movimiento, le van a permitir tener, no sé, algunas formas de interacción entre ellos, le van a permitir tener, no sé, ciertas capacidades ¿Y para qué podemos, para qué vemos esto, profe? Pues para saber qué materiales se pueden usar más fácilmente o cómo podemos entender cómo se da el movimiento o se expresa la energía mecánica. ¿Listo? Espérenme un momento, chicos, que me están inscribiendo acá del cole. Y ya vuelvo con ustedes. Espérame. Espérenme un momento. 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 Listo ya, qué pena muchachos, esperen que esto me pidió, es que actualización de Zoom y no quiero. Bueno, ahora, vamos a tener diversos grupos, por eso salen con colorcitos ahí dentro de la tabla periódica. Ahora, ¿por qué creen que esos grupos estén así diferenciados por colores? Mejor dicho, la pregunta es, ¿qué hace que estén diferenciados por colores, que tengan características diferentes? Algunos elementos de otros, ¿qué es lo que hace? Depende de la composición de cada uno, por las propiedades que tienen cada uno. Sí, pero ¿qué es lo que hace que tengan propiedades diferentes? ¿Qué es lo que hace que tengan características diferentes? Exacto. No, porque cada cuadro es un átomo, cada cuadro es un átomo diferente, ¿cómo así? No entendí eso. ¿La función de electrones con otros compuestos? Sí, 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 pero entonces ahí ya está la respuesta. ¿Qué es lo que específicamente hace a un átomo diferente del otro? ¿La cantidad de protones, electrones y neutrones. Excelente, muy bien, excelente, excelente. La cantidad de protones, neutrones y electrones, ¿listo? Eso es lo que le va a dar características específicas, por eso no todos los átomos son iguales. Es decir, si tiene un protón, un neutrón y un electrón, ¿qué elemento sería? ¿No? ¿No saben? ¿El hidrógeno? Muy bien, el hidrógeno. Si tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones, ¿cuál sería? El oxígeno. El helio, el oxígeno tiene seis. Y así sucesivamente. Es decir, quiero que se fijen en lo siguiente. Quiero que se fijen en lo siguiente, voy a borrar esto. Voy a poner texto y pongámoslo eso en rojo. Este elemento es el uno. ¿Listo? Ah, no se ve bien. Este elemento, o sea, el hidrógeno es el uno. El helio es el dos. Acá lo pongo. ¿Se alcanza a ver el uno y el dos? Sí, señor. Sí, señor. Acá va el tres. Acá va el cuatro, por si no lo alcanzan a ver. Pongámoslo este color, como un verde. A ver si de pronto. Nada. Y así sucesivamente. Digamos, el oxígeno sería un seis. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene seis protones, seis neutrones, seis electrones. Así sucesivamente. Y eso es lo que hace que cada uno tenga unas características totalmente diferentes. ¿Listo? Hace que estos elementos puedan reaccionar de cierta manera o de cierta otra. Y eso depende mucho, sobre todo, de sus electrones. Recuerde que los electrones son demasiado importantes porque permiten que se una, se conforme la materia como tal. ¿Listo? Entonces la materia va a empezar a unirse de múltiples formas, ¿listo? Pero va a generar, ¿cierto? También unas características en esa materia. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran, como vamos a hablar ahorita de mecánica, ¿listo? Y eso implica movimiento. Usted se preguntaría, bueno, ¿por qué las llantas de los carros están hechas con caucho y tienen aire por dentro? ¿Por qué no las hacen con piedra para que no se pinchen? ¿Por qué? ¿Cómo los pica piedra? Porque la piedra es más pesada. Listo. Eso lo vamos a llamar fricción, ¿listo? Tiene más fricción. Está más pesante, tiene más contacto con el piso. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implicaría? ¿Más velocidad? ¿Más o menos velocidad? No, menos velocidad porque, pues, como tiene más peso, pues... Está más pegado al piso. Más velocidad y más fuerza. Claro. Implica un gran esfuerzo. Pero en vez en la llanta actual no pesa tanto. Es como... Lo que nos dijiste de que cuando uno camina está empujando la llanta. Exactamente. Y eso también lo estaría haciendo una llanta, pero entonces de piedra, ¿cierto? Es que eso sería más bien una rueda. Pero el peso es tan grande, ¿cierto? Que no permitiría eso. Merchan, ¿vas a decir algo? Profe, es que les... Te tengo una pregunta, profe. A mí... O sea, yo algo que sí sé es de que en la tabla periódica los numeritos de arriba dicen de que... Por ejemplo, la cantidad de cosas que tienen. O sea, protones y neutrones. Pero, profe, ¿me puede decir más o menos cómo se sabríamos, por ejemplo, cuántos protones, no sé, tiene el nitrógeno? ¿Cuántos neutrones y todos esos, profe? Bueno, digamos que la historia de la química se remonta, pues, hasta antes de Cristo, ¿no? Digamos, Demócrito empieza a estudiarse la materia con Epicuro. Pero ya más o menos hacia el siglo XVII. ¿Qué años son el siglo XVII? ¿1,700, profe, 1,800? No, nos confundimos un poco con eso. Entonces, para que tú entiendas, voy a hacer una explicación breve, ¿listo? De los años. ¿En qué siglo estamos? En el XXI. Siglo XXI. ¿Ahí ven la pizarra? ¿El XXI en la pizarra? Sí, pero... Listo. ¿Estamos en el siglo? XXI. XXI. ¿De qué año a qué año va el siglo XXI? Del... Del 2000... Del 2000 al... ¿2,100, profe? ¿2,099? Eso, profe. ¿Listo? Ahí vamos. Del 2000 al 2099, ¿listo? Ese es el siglo XXI. Entonces, ¿cómo sería el siglo XX? ¿De 1900 a 1999? Excelente. 1900... A 1999. A 1999. Listo. ¿Cuál es el truco, chiquillos? El truco es muy sencillo. Son 100 años, ¿sí o no? Ahora, el truco es muy sencillo. Ya saben, si se corta, nos volvemos a conectar y para ingresar, primero deben tener el 7A y después un nombre. Es más, me voy a dejar ingresar al que no tenga eso. Ja, ja, ja. Miren. Entonces, el truco es muy sencillo. Voy a poner acá un cuadrito. A este, que es el siglo XXI, ¿cierto? Para saber de qué año a qué año comprende, le vamos a restar un número. Si le resto un número al 21, ¿cuánto me queda? 20. 20. Entonces, escribo el 20 y le pongo dos ceritos de más. Ya sabemos que el siglo XXI empieza en los 2000. ¿Listo? Y a eso, al final, para hacer hasta cuándo va, pues son 100 años, termina en el 2099. O sea, si inicia en el 2000, pues termina en el 2099. Lo mismo pasa con este. Si cojo el siglo XX y le resto uno, ¿cuánto me queda? 19. 19 y le agrego dos ceritos. O sea, siglo XVII salió en el 1600. Exacto. Muy bien. ¿Les quedó claro? ¿Fácil? ¿Difícil? Sí, señor. Fácil. Siglo XIV, ¿de qué año a qué año va? De 1300 a 1399. Un aplauso para ustedes. Eso les va a servir mucho para muchas materias, ¿listo? Y no solo el corregio, sino la universidad. Si ya lo entendieron hoy, eso les va a servir para muchas cosas, muchachos. Es algo muy sencillo, pero que lo tienen que saber. ¿Listo? Porque nos confundimos con los siglos. Entonces, cuando el profe Miguel dice, en el siglo XVII empieza a estudiarse a profundidad el átomo, entonces, ¿de qué año a qué año es? 1600 a 1699. Muy bien. De 1600 a 1699. Excelente. 1600 a 1699. Entonces, empieza. Bueno, entonces, a cortar nos volvemos a conectar. Recuerden el nombre, 7A y el nombre. 7A primero y después el nombre. No van a poner 7A al final, sino primero 7A y después el nombre. ¿Listo? Esperemos que se corte y ya nos volvemos a conectar. Chao.